Seguimos con información de Norte de Santander porque representantes de 14 organizaciones campesinas del Catatumbo llegaron a un consenso con el gobierno nacional y regional para el apalancamiento de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y frenar así la fecha estipulada para el inicio de un paro campesino en el departamento. A esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Samir Castillo, quien nos entrega más detalles. Adelante Samir y buenas tardes. Así es, Juan Carlos, muy buenas tardes. Cabe destacar que desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, desde el recinto de la Asamblea Departamental, estuvieron reunidos los representantes de las 14 organizaciones que tienen injerencia en la zona del Catatumbo, con el gobernador de Norte de Santander y también con la representante del gobierno nacional, la viceministra para el diálogo social Lilian Solano, donde llegaron a importantes conclusiones. Pero para contarnos de esas conclusiones y los detalles de esta importante mesa de diálogo, me acompaña a esta hora de la tarde Guillermo Quintero. Él es miembro de la asociación campesina del Catatumbo Azcán Cap. Guillermo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hasta ahora en Oriente Noticias, una de la tarde. Buenas tardes, Samir. Efectivamente, pues el día de ayer, en marco de lo acordado, el pasado jueves, estuvimos en la instalación de la mesa de diálogos con representantes del gobierno nacional, departamental y local, donde logramos avanzar de parte de las organizaciones sociales en la presentación de dos documentos propuestas. Uno, un documento propuesto frente a la metodología de desarrollar en marco de los diálogos y dos, un documento de propuesta de acuerdo que contempla básicamente dos elementos importantes. El primero es que el pacto Catatumbo sea el techo frente a la negociación y frente al desarrollo propio de la inversión en la región del Catatumbo. Y el segundo, la solicitud directa al señor presidente de la República que se declare el estado social de emergencia en la región del Catatumbo, toda vez la crisis de hambre que atraviesa la región en este momento. Guillermo, se había anunciado de un paro el próximo 15 de marzo. ¿Eso es cierto? ¿Se mantiene o ya queda disipado con este diálogo? En el caso de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Norte de Santander, CONS, plataforma de la cual hacemos parte, llegamos a la negociación, hemos venido trabajando que nos declaramos en asamblea permanente. Esa asamblea permanente se mantiene no obstante hasta que avancemos en el diálogo y por supuesto podamos llegar a la culminación de un feliz término de poder agotar, no solamente en materia de agenda, pero también de acuerdos en el pliego de peticiones que hemos planteado al gobierno nacional. Diálogo que también se llevó obviamente con el gobernador de Norte de Santander como representante del gobierno departamental y representante del gobierno nacional que preparamos en el siguiente informe. Durante la mesa de diálogo con los representantes de 14 asociaciones y organizaciones comunitarias del Catatumbo, el gobernador del departamento y la viceministra para el diálogo social llegaron a acuerdos importantes. Uno de ellos es una inversión multimillonaria para impulsar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos que permita erradicar la siembra de hoja de coca. Que fruto de estas propuestas del campesinado cocalero se anuncia más de un billón de pesos en inversión para responder a la crisis que en este momento tienen en la región. Se propuso como metodología para construir consensos dos espacios de conversación con las familias cultivadoras de hoja de coca y los campesinos que permite frenar el inicio de un paro que se había fijado por los líderes de estas comunidades para el próximo 15 de marzo. Y con ellas se está estudiando, escuchando unos pliegos, unas necesidades que están planteando. Se ha propuesto una mesa para el día 12 de marzo para continuar precisamente este diálogo. Considero que se está recorriendo el camino para evitar movilizaciones. Asimismo, se desarrollará un nuevo encuentro que posiblemente será el próximo 12 de marzo para dialogar en el territorio con la comunidad, que espera alternativas de siembra de productos agrícolas ante la crisis que se evidencia por la baja demanda que tiene la salida de la pasta base de coca desde el Catatumbo. 1 y 25 minutos de la tarde, marca mi reloj. Seguimos acá en vivo y en directo con Guillermo Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo. Guillermo, ustedes esperan que este 12 de marzo haya respuesta de estas dos peticiones. Una de ellas, el tema de la declaratoria de emergencia para el presidente y lo de la zona del Catatumbo. Sí, efectivamente así quedó acordado el día de ayer, en marco del acta que logramos firmar con la viceministra, la ministra de Ciencias y quienes representan el gobierno nacional y departamental. Quedó el compromiso de que el próximo 12 de marzo, en una segunda sesión de esta mesa, se comprometen a traer respuesta de las solicitudes preliminares que erradicamos el día de ayer, los dos documentos que erradicamos, uno, repito, el de una propuesta de acuerdo y dos, el de la metodología que hemos venido trabajando para ponernos de acuerdo en el desarrollo propio de la mesa. Esperamos y resaltamos, por supuesto, la voluntad política por parte del gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, y esperamos poder desarrollar por el bien de la región y de sus campesinos un buen ejercicio que nos permita salir de la crisis que tiene en este momento la región del Catatumbo. Guillermo, frente a ese tema, ¿se espera o se habla que llegue el mandatario nacional, el presidente Gustavo Petro, a la zona del Catatumbo, específicamente al municipio del Tarra? ¿Creen usted es pertinente que él pueda llegar a la región? Hemos planteado dentro del desarrollo de la agenda y al final de todas las sesiones de conversación, que en total son cuatro, una semana, obviamente, teniendo en cuenta la Semana Santa, que haya un punto de refrendación de los acuerdos. Para ese punto de refrendación de los acuerdos, hemos solicitado al presidente de la República hacer un acto público en el municipio de Tibú, donde se refrende, no solamente con la firma, pero también con la palabra de ir específicamente a la región del Catatumbo a informarle a las comunidades de lo que hemos acordado. Muy bien, Guillermo, gracias por acompañarnos hasta ahora la tarde. A usted es muy amable y a toda la audiencia un saludo muy especial. Muy bien, Juan Cajobo, lo dejo con toda la información. Desde la ciudad de Cúcuta, usted tiene más detalles y más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias.